El regreso a clases en Baja California se definirá en coordinación con las autoridades federales, sin embargo, existe la posibilidad de que el presente ciclo escolar se suspenda, como ya ocurrió en Baja California Sur, sostuvo el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Este martes, el mandatario refirió que sostendrá una videoconferencia con funcionarios federales para valorar el retorno a clases presenciales, pero será la Secretaría de Educación Estatal la que informe las medidas. Además, Bonilla dijo que lo más probable es que este ciclo escolar se cierre, pues se debe valorar con mucho cuidado la situación, ya que se tendrían que sanitizar los salones de las escuelas y asegurarse que todas las instituciones educativas estén desinfectadas.